Para todas las madres del mundo Gracias madre por la vida Que me has dado por el camino Que me has mostrado por el amor Con que me has criado Gracias mi madre Es la estrella Que me guía Mi refugio Mi energía Es mi vida Por todo eso Yo te digo Gracias mi madre Gracias mi madre Por ser como eres Un verdadero Milagro de Dios Gracias mi madre Sé como eres Un verdadero Un verdadero Milagro de Dios Feliz día, mamá Lo así